¡Sí! ¿Se quedó así? ¡Lorena! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Lorena! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Nooo! ¡Te cantó el trigo! ¿Cómo que no? ¡Bien! Las varitas son perfectas. Estas son las varitas. Canten. ¿Qué cantamos? El ruido. Hoy puede ser el día de tu santo. Esa es mi parte. Esa es en otra versión. ¡Torrito! Vamos a ver. Esas son cosas de los americanos. No, ya me explicó. Hace tiempo. Porque hace tiempo anduve y... ¿Dónde está el chiste? ¡Por mierda! ¡Por mierda! A ver Lorena, ya ni te hagas derrogar. Primero pienso un deseo. ¡Deseo! ¡Pienso! ¡Pienso un deseo! Lorena, no es confesión. No, ya. Dale con las velas. No, pues solamente espera hasta que apaguen las velas. No, no lo vamos a hacer accidente. Primero la ponen ella con las velas. Pues también puede funcionar. ¿Deseo por favor? Solo una. Ya, Lorena. Ya basta con los deseos Lorena. ¡Ganó lo que está negro! ¡Yay! 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 ¡Lorena! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede Lorena! ¡Incendio! ¡Ah! ¡Andate! ¡Ay! ¡Estas velas! Claro, ahora es culpa de nosotros. ¡Ya Lorena! ¡Lorena que no tienes fuerza! ¡Me caigo! ¡Ya! ¡Lorena tú! ¡Ayúdate! ¡No puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Eso sí! ¡Exacto! ¡Lorena! Digo calma. ¡Mira! ¡Son de frente! ¡No una vez y te recojo! ¡No, no! ¡Es una de dos culpas! ¡Es que no es mi pastel! ¡Es chup, chup! ¡Lorena no pongas tu propia decoración por favor! ¡Yay! ¡Yay! ¡A ver! ¡A ver!